...a todas y a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa que están aquí cubriendo esta convocatoria del Comité de Crisis del barrio Carlos Mujica, Villa 31, Villa 31 Vis, ante esta situación que ha desbordado largamente y que tiene absolutamente preocupado a todas y a todas los vecinos y vecinas de este barrio, y también debería ser así, de la ciudad de Buenos Aires. La mecánica va a ser la siguiente, hay referentes, representantes, vecinos y vecinas de diversos sectores del barrio, de los distintos barrios que componen el barrio Carlos Mujica, que van a dar lectura al comunicado que se ha redactado desde el Comité de Crisis ante esta emergencia, y luego abriremos una ronda de preguntas. Así que les vamos a dar la palabra a quienes están aquí sentados, que son Silvana Olivera, del sector de Güemes, Karina Calla, también de Güemes, Julián Gual, del barrio YPF, David Lugones, de Güemes, Héctor Huanco, de Cristo Obrero, Miriam Cornejo, de Comunicaciones, Bania Crispe, que es promotora de Salud del Barrio, Gabriela Borràs, que es de Comunicaciones. Damos comienzo entonces a la lectura del comunicado del Comité de Crisis. Gracias por estar aquí. Buenos Aires, 18 de mayo de 2020, buenos días, buenos días a todos. En primer lugar, les queremos mandar un enorme abrazo a nuestros vecinos que están en los hospitales y en los hoteles con la enfermedad de COVID-19. Si bien esta enfermedad obliga a estar aislados, sepan que están acompañados por sus familias y también por su barrio. Les deseamos una pronta recuperación. En segundo lugar, agradecer a todos los vecinos y las vecinas que le ponen todos los días el pecho a la pandemia para aliviar la situación en la que vive nuestro barrio. Las que cocinan todos los días en los comedores, merenderos y ollas populares. Las cooperativas que siguen haciendo la limpieza. Las promotoras de salud que están en la primera línea contra el COVID-19. También agradecer a los trabajadores de la Secretaría que se exponen también todos los días para tratar de aliviar la situación de los vecinos. También queremos agradecer a miles de personas que no son de nuestro barrio y están colaborando con donaciones de comida, elementos de limpieza y ropa. El Comité de Crisis del Barrio está compuesto por 68 comedores y merenderos, vecinos y referentes del barrio, organizaciones sociales, políticas y la iglesia de nuestro padre Carlos Mujica. En este periodo de cuarentena, más de 48 comedores que sostienen a pulmón con el apoyo de los vecinos, la iglesia y las organizaciones dan de comer a miles de vecinos y vecinas. No solo los días de semana, también se realizan ollas populares los fines de semana porque la cuarentena es todos los días y peleamos que no falte el plato de comida en ningún hogar. Asimismo, nuestra iglesia de Cristo Obrero asiste a 300 abuelos con cajas alimentarias. También garantizamos alimentos a muchas familias en aislamiento por contactos estrechos, que aún no son asistidas por el gobierno de la ciudad. Desde el primer momento nos pusimos a disposición del operativo detectar, relevar familias con contactos estrechos, aportando desde los comedores, organizaciones y referentes el 75% de los datos del operativo. Todo esto fue posible desde que el primer minuto entendimos la necesidad de aislamiento, pero también sentimos la preocupación de cómo llevamos adelante cumplir la cuarentena en la casa. En realidad hay la particularidad habitacional del barrio con los... sería dificultosa... dificultad en el acceso de la salud, los servicios básicos como el agua y la excitación socioeconómica que golpea a más de un contexto de emergencia sanitaria. Advirtiendo el riesgo que el virus podría ingresar, propagarse y aumentar los factores de contagio por todo nuestro barrio, si no se atendía a esta situación. En este sentido, el 1 de abril, elevamos una nota a la Ministra de Desarrollo Social, Humano y a Habitat, María Miglore, donde le planteamos la urgencia de la asistencia sanitaria. Alimentaria y social para el barrio. La necesidad de conformar una mesa de trabajo para afrontar la pandemia y evitar el riesgo del virus a nuestro barrio. Recién, a partir del 27 de abril, se empezó a dar respuesta... Se empezó a dar respuesta. La Secretaría del Barrio asistió a 23 comedores con el evento de higiene y limpieza por una semana, que hasta el día de hoy no fueron repuestos nuevamente. y a 8 comedores con alimentos secos. Llegando a un total de 17 espacios, este viernes, 15 de mayo, llegamos muy tarde y siendo totalmente insuficiente. Rescatamos la importancia del operativo detectar detesteos masivos y acompañamos la iniciativa relevando a nuestros vecinos. Hay que decir que recién, el 5 de mayo, se pudo concretar y por iniciativa del Gobierno Nacional, llegando a esa fecha con más de 150 vecinos contagiados de COVID en nuestro barrio. La situación es alarmante en el día de hoy en la Villa 31. Se encuentra con más de 900 casos positivos de COVID-19 y 4 vecinos fallecidos. Por todo esto, exigimos ya la conformación de una mesa de trabajo seria y real entre las autoridades de la Secretaría de Integración Social y Urbana, los Ministerios de Desarrollo Humano y Hábitat y Ministerios de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, junto al Ministerio de Salud de la Nación y de más Ministerios Nacionales competentes, con los representantes de este comité del barrio Padre Carlos Mujica. Les queremos contar la situación del barrio en los últimos 28 días, que fue cuando entró el coronavirus al barrio. Lamentablemente el coronavirus entró a nuestro barrio el 20 de abril. Desde ese momento el contagio de nuestros vecinos crece de manera exponencial. Cada día la curva crece entre un 15 y un 25%. Y en Argentina los contagios se duplican cada 20, 25 días. En nuestro barrio se duplican cada 3 días y medio o 4. Con la situación de hacinamiento y pobreza en la que viven muchos de nuestros vecinos, con los problemas que hay con el agua, ¿cómo puede ser que el gobierno de la ciudad no haya previsto nada para que no suceda lo que está sucediendo con la propagación de los contagios del coronavirus? Hace dos semanas el gobierno de la ciudad convocó a este comité de crisis a una reunión para anunciarnos que lanzaban un nuevo operativo, la búsqueda activa de contactos estrechos, con el apoyo y colaboración del Ministerio de Salud de la Nación. Les dijimos ese día que nos parecía muy bien que Nación se involucre y que destinen más recursos y personal para combatir la pandemia. Pero también les dijimos ese día, hace 15 días, que sin ser especialistas, pero sí somos vecinos del barrio que conocemos y sufrimos el hacinamiento y la pobreza que hay en el barrio, que para nosotros esas medidas no alcanzaban para contener el contagio exponencial. Les repetimos hasta el cansancio que si un vecino daba positivo de COVID, sus contactos estrechos debían ser aislados en un lugar seguro, fuera del barrio si era necesario, con el asociamiento de los promotores de salud. Si no, seguirían contagiando a otros vecinos. Obviamente no nos escucharon, ya estamos acostumbrados a su soberbia. Lamentablemente, tuvimos razón. En ese momento, en ese momento los vecinos contagiados eran 133, hoy son más de 900 y debemos lamentar cuatro vecinos fallecidos. La curva exponencial sigue igual y vemos que lamentablemente esta situación se está repitiendo en otros barrios hermanos de la ciudad de Buenos Aires. por toda esta situación que consideramos sumamente grave no sólo para nosotros sino para toda la ciudad de Buenos Aires el comité de crisis del barrio Padre Mujica Villa 31 convocó a esta conferencia de prensa para denunciar ante nuestros vecinos del barrio y a la ciudadanía en general la gravísima situación que estamos viviendo los habitantes del barrio. esperamos que la grave situación del brote exponencial de la pandemia se pueda contener creemos que todavía se puede contener al principio no entendimos cómo era posible que no tomen todas las medidas a su alcance para frenar o reducir la curva de contagios fundamentalmente aislar en lugares seguros y si es necesario afuera del barrio a los contactos estrellos y a la cantidad de vecinos que están en el barrio con problemas de salud muy graves si a 300 metros y después vamos a invitar a los medios hay 700 viviendas vacías que las tendrían que acondicionar ¿por qué no las acondicionan mínimamente como lugares transitorios para dichos vecinos? hoy sospechamos que lamentablemente están privilegiados los costos políticos que puedan tener o no porque si tienen que trasladar a una familia afuera del barrio porque viven en situación de hacinamiento en pésimas condiciones sanitarias y en situación de pobreza habla muy mal de la pretendida y supuesta urbanización que dicen que hicieron creemos que no son momentos en que estén pensando en costos políticos en lo que se hizo bien o lo que se hizo mal creemos que son momentos de tomar todas las decisiones necesarias para salvar la mayor cantidad de vidas humanas pedimos al gobierno de la ciudad que deje de actuar con soberbia escuche y dé participación a los vecinos en una mesa de trabajo seria pedimos al gobierno nacional que se involucre con todos los ministerios y recursos que haga falta consideramos que la situación es muy grave no solo en nuestro barrio sino por lo que pudiera ocurrir en los demás barrios populares de la ciudad nosotros desde el comité de crisis pedimos que nos den respuestas a las siguientes demandas queremos espacios acondicionados u hoteles para el aislamiento a personas en contacto estrecho que no puedan realizar el aislamiento en sus viviendas pedimos unidades móviles las 24 horas para el traslado de vecinos que necesiten ser atendidos de urgencia o fuera del horario de atención del operativo detectar pedimos asistencia alimentaria de elementos de higiene personal y atención psicológica para las personas internadas o aisladas en hoteles afectadas por el virus y a personas en contacto estrecho buenas a todos todos los vecinos del barrio 31 le pedimos por favor asistencia urgente a todos los comedores y merenderos con elementos de limpieza higiene bioseguridad y raciones de comida que se dé respuesta a la situación habitacional y que se declare la prohibición de los desalojos en los barrios populares acondicionamiento de los pisos superiores de la escuela Walsh donde funciona el operativo detectar para realizar la espera de los resultados del test por favor le pedimos la emergencia sanitaria ya es urgente para todos los vecinos del barrio 31 por favor se lo pedimos a todos ante la ante esta emergencia sanitaria habitacional y alimentaria y ante el reclamo de este comité desde hace más de un mes y medio pedimos al gobierno de la ciudad que cambie su actitud y den respuesta positiva al reclamo del comité de crisis y que den una respuesta positiva a la conformación de una mesa de trabajo pedimos al gobierno nacional que se involucre con todos los ministerios y recursos que hagan falta consideramos que la situación es muy grave no solo en nuestro barrio sino por lo que pudiera ocurrir en los demás barrios populares de la ciudad pido un fuerte aplauso después de esto a los compañeros de la promotora de salud que están en el frente en la primera línea que son 16 compañeras que no estaban reconocidos no tenían ni obra social ni ART y tenían un sueldo de 14.000 pesos esos son los compañeros que estaban en el frente después a todos a los merenderos y comedores como dijo el Papa Francisco somos los soldados invisibles muy bien este documento que redactó el comité de crisis y que expresa el sentir y el pensar de todas y todos los vecinos y vecinas del barrio Padre Carlos Mujica Villa 31 y Villa 31 fue respaldado hasta el momento por lo que no lo digo son centenales estamos llegando a las mil adhesiones a este documento de distintas organizaciones sociales políticas religiosas de todo el país a todas ellas muchas gracias de mismo modo agradecerles a funcionarios nacionales y legisladores y legisladoras de la ciudad de Buenos Aires que están presentes hoy aquí acompañándonos acompañando justamente el reclamo de los vecinos y las vecinas del barrio abrimos la ronda y por supuesto al padre Guillermo que nos ha cedido el lugar para hacer aquí la conferencia siempre la iglesia y la parroquia que es el lugar del barrio reitero leyeron recién Gabriela Barros del barrio Comunicaciones Bania Quispe que es promotora de salud Miriam Cornejo del sector Comunicaciones Héctor Huanco de Cristo Obrero David Lugones de Güemes Adela Britos es la presidenta del consejo de gestión y participación del barrio no pudo llegar Julián Wal del sector YPF Paola Coronel de Comunicaciones Karina Calla del sector Güemes y Silvana Olivera de Güemes abrimos compañeras compañeros trabajadores de prensa una ronda de preguntas les pedimos que se presenten den el nombre como medio y formulen la pregunta gracias Lucas Morinari de Radiográfica no quería saber nombre y apellido también de los funcionarios que se han acercado acá del gobierno de la ciudad de Buenos Aires como para también identificar además de la reta a los responsables políticos de lo que está pasando muchas gracias bueno te contesto lo responsable de acá es la Secretaría de Integración Social y Urbana que es a cargo de Diego Fernández y estuvieron a cargo del operativo Gabriel Batiste bueno el responsable del trabajo y la de CID acá del barrio fue y es Diego Fernández Secretario de Integración y Urbana la del Secretario y Vice Secretario de Tomás Calmarini que estuvieron a cargo de esto que nosotros en el primer momento desde el minuto cero le estuvimos pidiendo respuesta la advertimos ante los medios como testigos de lo que iba a pasar la advertimos que si en plena pandemia nos dejaban sin agua que era lo básico para que la gente pueda lavarse la mano y combatir la pandemia el virus nos dejaron desoyeron varias semanas dejaron sin agua a toda una población del barrio Padre Carlos Mujica hoy tenemos la consecuencia de que cinco compañeros fallecieron dos compañeros referentes como Víctor Giracoy y Ramona Medina y los demás compañeros que están en el barrio y lo que nosotros lamentamos es la soberbia como dijo mi compañero reiteró la soberbia de los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires por eso le pedimos al gobierno que cambie su actitud ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Ezequiel Guasora para el diario Hoy de La Plata en el día de ayer con el tema que está hablando aquí el compañero por el tema responsabilidades se dio que apuntaron todos los cañones a Malena Galmarini de AISA realmente ¿cuál es? ¿quién es el responsable de abastecer de agua a la Villa 31 y cuánto hace que no lo abastecen? Gracias Acá parece que hay un problema en Argentina que siempre en vez de tratar de resolver las cosas a ver quién es el culpable ¿no? A nosotros en un punto no nos importa quién es el culpable ellos saben quiénes son los responsables para que todos los medios sepan en nuestro barrio cuando la temperatura baja de un grado se corta la luz porque y esto no hace años porque la instalación eléctrica es precaria y se han gastado 200 millones de dólares y no en resolver las 3 o 4 cuestiones fundamentales que necesita cualquier ser humano que es el agua la energía eléctrica una buena instalación sanitaria y el gas acá nosotros estamos con garrafa y calificamos las casas con electricidad cuando la temperatura baja a un grado se corta la luz o sea que acá nuestros hijos tienen que estar en invierno con 3 grados bajo cero adentro de la casa así que ustedes saquen las conclusiones de quién es responsable nosotros no nos parece que hay que entrar nosotros queremos que ciudad sea a cargo y empiece a actuar responsablemente está claro ya que salió en todos los medios que la instalación toda la red interna del barrio la tenía que hacer la ciudad de Buenos Aires desde hace años no en los últimos dos meses y que AISA es responsable hasta la entrada del barrio entonces que no tiren la pelota entonces lo que nosotros queremos ahora es que se dejen de tirar la pelota ciudad a nación y que ciudad se haga cargo y que empiecen a trabajar juntos porque creemos que hoy se está a tiempo de parar en una tragedia no solo en la Villa 31 sino en la Ciudad de Buenos Aires dentro de una semana no acá esta curva exponencial nos muestra que en 3 semanas va a estar toda la Villa 31 contagiadas y acá son los 50.000 personas